Está con nosotros una invitada muy especial, ella es la doctora Judith Félix, experta, abogada, experta en migración. Judith, bienvenida. No te escuchamos, Judith. Judith, no te oímos. No, todavía, parece que estás en silencio. Ahora sí, me escuchan. Perfectamente. Bienvenida. Bien, ¿cómo están, chicos? Bien, aquí esperando la Navidad. Qué bueno. Yo feliz de estar con ustedes, llevándoles un poco de luz migratoria a tanta gente que necesita, ¿verdad? La orientación legal y efectiva, sobre todo. Judith, ¿cuáles son las recomendaciones? Como los norteamericanos cambian sus reglas del juego a veces, las anuncian, las avisan, pero las cambian. Las cambian dependiendo las circunstancias y los flujos y los contraflujos. ¿Cuáles son las recomendaciones para un ciudadano o ciudadana solicitar visa en el 2023? Fíjate, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que es la pregunta del millón ahora mismo. Tenemos un tema importante y neurálgico con el consulado de los Estados Unidos de República Dominicana, y es que no termina de abrir citas de manera masiva. Tenemos miles de dominicanos esperando para una entrevista consular. Sin embargo, el sistema de citas, pues, no ha sido aperturado de manera masiva. Hace unas semanas, el nuevo consul general anunció que cada dos miércoles iban a estar disponibles citas para las visas de turismo. Sin embargo, se han abierto muy pocas, muy pocas, muy pocas, unas cinco o seis, más o menos, por día, por cada dos miércoles. Entonces, vamos a esperar, estamos esperando en el día de hoy, justamente, que haya una apertura mayor, ¿verdad? Para que las personas puedan agendar sus citas. Pero vamos a suponer que ya tengas tu cita. ¿Qué es lo que necesitas realmente para calificar? ¿Qué necesitas? Necesitas demostrar que tienes lazos económicos, familiares y sociales suficientemente fuertes como para probarle a ese consul o a esa consul tu retorno a la República Dominicana. Quiero decir, para probar, que cuando tú estés en ese Times Square, tú sabes que el dominicano siempre tiene un primo, un amigo, un compadre en Estados Unidos, ¿verdad? Que es el que le come la cabecita. Y empieza a decirle, mire, compadre, pero con lo que usted se gana es Santo Domingo. Usted aquí trabajando en la bodega, en una semana lo tiene. Y entonces empieza el dominicano a ver de qué forma se puede quedar. Eso lo evalúa el consul. Al consul tú le tienes que demostrar que de verdad tú tienes los suficientes fondos en tu cuenta bancaria. ¿Cuál es la clave de todo el asunto? Ah, no, que fulano me apretó tanto. Yo lo puse en la cuenta. Señores, el consul ve sus últimos movimientos, los últimos seis meses de movimiento que tiene en su cuenta, que coordine ese dinero que usted tiene en la cuenta con lo que usted gana. Porque yo no puedo llevar un millón de pesos. Una carta consular con un millón de pesos cuando yo gano 25 o 30 mil, ¿verdad? ¿De dónde saco ese dinero? El vehículo es importante. Y eso yo se lo preguntaba una vez en una fiesta de un 4 de julio en la Embajada Americana, uno de los consules. Yo le preguntaba, ¿por qué para ustedes el vehículo es tan importante? Y el consul me respondió, bueno, Judith, lo que pasa es que en un país donde el transporte público es ineficiente y hace tanto calor, yo entiendo que antes de tú pensar en viajar, necesitas tener un carro. Y yo dije, mira, tiene lógica. Tiene lógica. Me parece que sí, que tiene lógica lo que dice. Y además, la casa es importante, pero no es determinante. Porque el consulado de los Estados Unidos sabe, incluso los europeos también, no saben que para tú tener una casa por obligatorio, obviamente tú tienes que tomar un préstamo y tú tienes ya que tener unos ingresos un poco más elevados, ¿verdad? Para poder tenerlos. O sea que la casa no es tan importante como el carro. Para que ustedes vean qué irónica es la vida, ¿eh? Judith, quiero saber algo. En el caso de ahora que hay tantas parejas que se conocen por internet y tienen y te quieres ir a Estados Unidos para estar con esa persona especial, ¿ellos miran cuántas veces vas al año? Bueno, claro. Cuéntame. ¿Y cuánto me puedo ir de vacaciones sin que afecte mi visa? Es duro, pasarse diciembre solo, sin ese acurruque de esa pareja, ¿verdad? Claro, claro. Iba con ese frío, no es fácil. Ay, con lo bueno que está acurrucado, me encanta. A todas. Mira, mira, Celine, sí, a ver, tú tienes una visa B1-B2. Judy, la que sé que era con Ruka y Jenny, no fui yo. Ajá. Ay, Celine, no te hagas, Celine, no te hagas. No, 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 yo estoy así, muy bien con mi frito la noche. Ay, Dios, ay, Dios. Entonces, mira, si por ejemplo, tenemos una visa B1-B2, ¿verdad? O sea, el año tiene 12 meses, no importa tanto las veces que tú entres, sino el tiempo que permanezcas. Ajá. Es decir, porque tenemos una visa B1-B2 que significa paseo y negocios, y tenemos personas, por ejemplo, yo tengo clientes que tienen dealers, que tienen que viajar mensual a una subasta, pero no duran más de tres días. Claro. Entonces, si en tu caso tú tienes tu maridito, tu novio, lo que tengas allá, quieres ir a visitarlo, como dice una cliente mía, tengo que ir a hacer un delivery. Ajá, a llevarlo. Hacer el delivery. Entonces, lo ideal es que no viajes más de cuatro veces al año, si vas a tardar más de dos semanas. Importante. Ok. Pero si es menos de dos semanas, pues entonces puede viajar hasta siete veces al año. Lo importante es que en esos doce meses, tú permanezcas ocho meses aquí y cuatro meses allá. Tú decides cómo manejas esos cuatro meses. Perfecto, gracias. Y una cosa, Judith, ya que tú estás hablando con Jenny del tema de los novios, la persona que no tenga visa y quisiera ir a visitar a un novio, ¿el proceso de la famosa visa de novios es complicado? Mira, eso es diferente, porque la visa de novio es casi como una petición de residencia. Mira, si yo no tengo visa, no tengo nada y quiero ir a visitar a mi novio, muy probable que el cónsul me diga que no. ¿Por qué? Porque el cónsul va a pensar que me voy a quedar con mi novio allá y voy a ajustar estatus y voy a solicitar una residencia. Pero si mi novio quiere de verdad tenerme allá, porque eso es lo que yo digo, señores, miren, cuando el hombre esté enamorado, hace lo que sea. Brinca el río. No, 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 pero que verdad, si está enamorado, que venga, me ponga el anillito y me haga una petición. Bueno, la petición es de novio, a mí particularmente no me gusta porque los cónsules no creen en ellas. No es lo mismo que te pida un novio, el proceso tarda un año, tarda lo mismo que la petición de esposos. Y como quiera tú tienes que casarte cuando llegues allá, después que tú tienes más o menos nueve meses esperando, tienes una entrevista consular aquí, pasa por un colador, te hacen preguntas para ver si la relación es por amor o no es por amor, preguntas íntimas, sobre todo, sobre dónde fue el primer beso, dónde fue la primera relación, que si ella tiene hijos, que si los partos fueron con cesáreo, fueron normal, todo eso se pregunta. Pero las entrevistas de visas de novio. Pero cuando yo me casé, yo no pregunto todo eso. Pero incluso te pueden llegar a preguntar de qué color, oye, Judith, aparte que tú me aclares, ¿cierto? Vengan acá, en su último encuentro íntimo, ¿de qué color llevaba la ropa interior su pareja? Ok. Así mismo, anoche tuvieron relaciones sexuales, ¿y de qué color era la ropa interior? Y la ley le da plena discrecionalidad para preguntarlo, porque lamentablemente, señores, digo lamentablemente porque es así, nosotros somos, a pesar de ser un país pequeño, de 10 o 12 millones de habitantes, ¿ustedes saben qué? Somos el segundo país con mayor incidencia migratoria en fraude por matrimonio en el mundo. Jesús. Oigan bien, aquí vienen cónsules de diferentes países, por ejemplo, cónsules americanos que están en Guatemala, en Ecuador, en Colombia, vienen a entrenarse aquí. Oigan bien, porque aquí hay un departamento investigativo que ustedes no se imaginan. Es decir, esos cónsules le dicen cuáles son los trucos dominicanos para pasar como pareja. Y tú no crees que puede ser también que en ese acuerdo, Judith, que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí, que Jenny se case con Charlene. Ajá, y tú me la metí a mí al medio para que me quede cambiada. Bueno, bueno, o dos personas se casen. Exacto. Y supuestamente es por esos documentos anhelados. Y tú no crees que esos dominicanos, como son estos dominicanos, o las dominicanas, que le dicen, bueno, vamos a hacer una nochecita por si acaso, porque total, así como que vamos a prueba y no quedan en el pasado. Y han pasado, déjame decirte, y en la nochecita se enamoran. Ay, Dios mío. Es verdad, en la nochecita se enamoran. Y tú dices, no, 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 ya el negocio no va. Por amor la cosa. Ay, Dios mío. Judy. Ahora es por amor la cosa. Pero sí, de que hay muchas preguntas de todo tipo. Y la pregunta de la ex, señores. Ay, la pregunta de la ex. Cuéntame de eso. Eso es un gancho. Oh, cuando el consejo le pregunta, mire, ¿y cómo se llama la ex novia de él o la ex esposa? Ay, mi amor. Y ella es que, ay, yo no sé. El consejo le dice, las dominicanas, como son las dominicanas. Ah, el pedigrío entero se llama la ex. Que nosotras sabemos cuánto, cuánto cuernos. ¿Usted quiere la de mes de enero, de febrero o marzo? Judy, una pregunta cambiando un poquito el tema. Ahora se está haciendo viral en las redes que hay muchos jóvenes dominicanos yéndose ilegalmente por México. Eso es tendencia. Y yo quiero saber si tú tienes información de lo que está pasando. Porque se están creando narrativas que están desinformando a la gente. Sí, 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 sí. Esto es alarmante, señores. Lo que está pasando, los barrios están quedando vacíos. La gran cantidad de jóvenes entre 18 y, diría yo, 45 años, que son los que más están inmigrando, se están yendo por México. Incluso hay un eslogan que dice, la vuelta es México. Hay unos Instagrams que están hechos especialmente para subir fotos, para que los familiares sepan cuándo llegaron, que se tiran las fotos en la escalera roja de Times Square. Se tiran las fotos ahí, lo suben a ese Instagram para que los familiares sepan que llegaron. Esto es alarmante, es horroroso. Yo he recibido en mi oficina personas que han pasado y que han sido deportadas. Oigan bien, están siendo violados por los coyotes, tanto los hombres como las mujeres. Oh, Dios mío. En la travesía, lo están usando de mula, a cambio de que lo dejen vivir, porque miren cómo es, pagan 500 mil pesos. La travesía es la siguiente, Santo Domingo, Guatemala. Guatemala, México. Y en México pasan como por cinco ciudades antes de llegar a la frontera. Al parecer, los carteles se han puesto de acuerdo, los coyotes, y ya no se chivatean uno con otro, para decirlo a un buen dominicano. Ya no se chivatean uno con otro, se han puesto de acuerdo y por eso están pasando la frontera. Pero hay muchos que dicen, bueno, tú págate los 500 mil pesos, pero ahora yo quiero más dinero. Llama a tu familia y dile que yo te tengo secuestrada, porque si no, no te voy a dejar pasar a la frontera. Cuando la familia no tiene dinero, no se comunican, o lo violan, o lo ponen de mula para que lo dejen vivir. Si tú quieres vivir, tienes que pasar tanto de esta sustancia por la frontera, y te voy a dejar vivir. Estoy hablando de testimonios claros que he tenido de las personas que han deportado. Una muchacha, la violaron tres coyotes, ella estaba aquí llorando en mi oficina contándome, la violan tres coyotes, la dejan pasar de mula precisamente porque la familia no tenía más dinero para poder dar más. Entonces, llega a los Estados Unidos, se hace, la agarran, lógicamente, ahí la van a agarrar, la detienen, y si no aparece una persona que se haga responsable a ti, pues te deportan. Ella encontró una persona que se hizo responsable a ella, pagó una multa y la dejaron entrar a los Estados Unidos, bajo parol, así se llama el procedimiento jurídico. Empezó a trabajar, y al mes cuando iba saliendo de su trabajo, pues vieron una patrulla de la que es la policía migratoria de Estados Unidos, la detiene y la deporta. Y entonces, ¿valió la pena? No valió la pena. La violaron, pasó por de todo, no valió la pena. Y para tú poder regularizarte allá, vamos a suponer que tengas la suerte de que no te deporten, para tú poder regularizarte allá, lo que tú pagas es un dineral. Tú tienes que pagar, mira, por lo general te están cobrando 20 mil pesos para un ciudadano americano casarse contigo, 20 mil dólares, casarse contigo. Y el proceso migratorio te cuesta como 10 mil, van 30 mil, más los 500 mil que pagaste. Que son casi 8 mil dólares aquí. ¿Verdad? Aproximadamente, ¿cuánto van? 40 mil y pico de dólares. Con ese dinero, señores, usted, mire, con menos de ahí, con menos de lo que pagaron. Usted pone ese dinero en una cuenta. Si usted tiene un trabajito, al frutero de mi oficina yo le hice, de abajo de mi oficina yo le hice el proceso de visa, pues el frutero se gana 45 mil pesos al mes vendiendo fruta. Ay, Dios santo. Y le hice el proceso de visa y le dieron su visa. Porque eso es educación migratoria. El llamado que yo estoy haciendo es al gobierno. Bueno, ya que tenemos un 4% de educación, que dedique una cápita a la educación migratoria, que con lo que usted paga, usted, si hace un buen proceso, puede solicitar una visa. Y las posibilidades de que le emitan un visado son mayores. Por Dios. Y le sale mucho más barato y no tiene que pasar por todo eso. Judith, Judith, una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa para Haití? Bueno, yo no trabajo en Haití, yo no trabajo en ese mercado. Yo no trabajo en ese mercado, pero sí, fíjese, señores, los dominicanos necesitamos visa para entrar a Haití. Para los que no sabían, los dominicanos necesitamos visa para entrar a Haití. Y tienes que pasar igual al consulado, pagar un impuesto, ir a una ventanilla, todo el proceso para poder entrar a Haití. No es nada, no es que sea difícil, pero tampoco es que simplemente tú mandas una solicitud y ya no tiene que pagar un impuesto, ya se llena un formulario y ya se hace todo. ¿Y cuánto cuesta esa visa? Tú sabes, Judith. Creo que menos de 100 dólares cuesta, menos de 100 dólares, anda por ahí. Yo he hecho muy pocas porque no trabajo ese mercado, pero la verdad que lo que está pasando es preocupante también, señores, con los haitianos. Yo siempre he sido una mujer pro inmigrante porque yo estudié, yo estudié aquí en la época Mayma, me gradué de derecha, luego me fui a hacer mis estudios fuera del país, Estados Unidos y Europa. Y sí, soy pro inmigrante, sin embargo, estoy a favor de la migración organizada. Nosotros no podemos cargar, señores, con un país pobre igual que nosotros. No podemos, no podemos. Históricamente no hemos llegado a un acuerdo con Haití y tampoco creo que lo lleguemos. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Si la comunidad internacional no se pone lo que se tiene que poner, pues lamentablemente, nosotros no podemos recibir refugiados haitianos tampoco. No podemos darle asilo a los haitianos tampoco, porque tenemos aquí mal contados más de un millón de haitianos. Lamentablemente no podemos. Esto es una responsabilidad. Lógicamente, decía en los Estados Unidos, según Fox, que bueno, tenemos aquí racismo, racismo, porque ellos decían que en el aeropuerto a los ciudadanos haitianos, que también eran ciudadanos americanos, lo trataban de una manera despectiva. Pero ¿cómo un oficial de migración de República Dominicana sabe que realmente ese pasaporte americano no es falso? Porque si tú vienes desde Haití y vienes para la República Dominicana y tú me presentas como haitiano un pasaporte americano, ¿cómo yo sé que ese pasaporte no es falso? ¿Qué hacen los oficiales de migración? ¿Lo llevan a un cuartito, digamos, o a una inspección adicional para verificar cómo hacen los americanos con nosotros también? ¿A cuántos de ustedes no lo han entrado al cuartico? A mí nunca, gracias a Dios. Hay mucha gente, muchísimos dominicanos entran al cuartico porque necesitan hacer una inspección adicional como en otros países. Así es, así es. Judith, contactos contigo. ¿Cómo contactar a Judith Félix? Oigan bien, de cada 100 gestiones que Judith Félix hace para conseguir visa, logra 110. Un excelente premio. Mira, la verdad que yo no me puedo quejar. Yo tengo muy pocas denegaciones. Desde que empecé a trabajar en el derecho migratorio, hace más de 15 años ya. Yo soy joven, ¿eh? No creen ustedes porque empecé en el 93. Entonces, pues sí, pues la verdad es que porque califica, califica y el que no califica, pues se lo digo también. Y lo ayudo para que pueda tener la posibilidad de calificar haciendo las cosas legalmente, haciéndolas bien. El llamado a todos los muchachos que nos escuchan. Yo sé que es difícil la situación del país. Es difícil, señores, que en un país, tú siendo profesional, te quieran pagar 25 mil pesos. ¿Cómo no vas a querer emigrar? ¿Cómo no lo vas a querer hacer? Lógicamente. Pero hay muchas formas de hacer las cosas legalmente. No caigan en el gancho y váyanse a lo seguro. Mis teléfonos 809-508-1621. La página web JudithFélix.com. Judith con Y al empezar. Y Félix con Z. JudithFélix.com. Por ahí pueden hacer sus citas. Todas las personas que nos escuchan desde los Estados Unidos, Europa, Canadá, en el interior del país. Tenemos oficinas también en Santiago y pueden hacer su cita por la página web o al 809-508-1621. JudithFélix01. Es mi Instagram que pueden por ahí agregarme también. Judith Félix, aquí en El Mediodía con Mariota y compañía. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Abrazos. Gracias a ti.